Un gobierno que viola los derechos humanos y de manera masiva. Es una de las conclusiones lapidarias a las que llega el informe de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. El texto será presentado este viernes en Ginebra, Suiza, por la alta comisionada Michelle Bachelet. El informe recoge ciertos temas muy importantes en cuanto a violación de los derechos humanos y concretamente en cuanto a la represión política sistemática. Y uno de los datos más escalofriantes tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales. Las fuerzas del régimen han asesinado a 6.856 personas desde el 2018. En episodio que las autoridades calificaron de resistencia a la autoridad, una cifra que llamó la atención de la ONU. Este es un documento que servirá en su momento para hacer justicia. Y parte de esa política de seguridad tiene que ver con los controles sociales y políticos de sectores disidentes. 66 personas han sido asesinadas en cinco meses en protestas contra el gobernante Nicolás Maduro. Y 630 siguen encarceladas consideradas pesos políticos, pese al pedido de libertad que ha solicitado Bachelet. Y hago un llamado a las autoridades a liberar a todos quienes estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos. Detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas son otros de los términos que incluye el informe. Y que se presenta en una semana en que se ha conocido la tortura y muerte del capitán de Marina Rafael Acosta, disidente del régimen, y la destrucción de los ojos del adolescente Rufo Chacón por un disparo de la policía durante una protesta. Esta dictadura tiene que caer y que caiga, que caiga completamente porque los niños van a seguir muriendo por culpa de ellos. El informe también califica de grave la situación alimentaria y de la salud en el país, el colapso de los servicios públicos y la crisis económica. Pronostica que de continuar este panorama, la migración venezolana, que ya supera a los 4 millones de personas, seguirá en aumento. El régimen rechazó las conclusiones de este informe que califica de no objetivo e imparcial y que presenta una visión distorsionada de la situación de los derechos humanos en el país. Un informe que deja mal parado el régimen de Nicolás Maduro como violador de los derechos humanos, una batalla que pierde en el ámbito internacional, cuyas consecuencias aún están por verse. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreis Tieta, Univisión. Gracias por ver el video.